Sumérgete en el fascinante universo de los Autobots y los Decepticons, donde la inspiración y la creatividad se fusionan en una historia épica. ¡Optimus! ¡Lo lo dejé! ¡Optimus Prime está vivo! ¿Sabías que el legendario Optimus Prime, líder indiscutible de los Autobots, debe su diseño a una fuente de inspiración sorprendente? ¡Prepárate para descubrir el emocionante vínculo entre el icónico Optimus Prime y el poderoso robot de una serie japonesa! Entra en el pasado y descubre cómo la visión de un talentoso artista transformó una influencia en una leyenda. Esta es la historia detrás de la creación de Optimus Prime, un relato que cautivará a los verdaderos fanáticos de Transformers. Para empezar con esta historia debemos saber, ¿Quién diseñó a Optimus Prime? El diseño original del personaje fue creado por Shoki Kawamori, famoso por sus diseños de la franquicia The Robots Macross. El nombre del personaje lo creó Dennis O'Neill, y su historia fue creada por Marvel Comics. ¿Pero quién creó el diseño del gran líder carismático para la serie de dibujos animados y la película de 1986? Optimus Prime es uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia Transformers, y su diseño original se basó en un personaje de anime japonés llamado Raidin. Raidin es un robot gigante que apareció en una serie de televisión japonesa llamada Yusha Raidin entre 1975 y 1976. El diseño de Optimus Prime se basó específicamente en la forma en que Raidin se transformaba. Ambos personajes tienen una forma de robot humanoide con una cabeza similar, pero lo más notable es que ambos pueden transformarse en vehículos. En el caso de Raidin, se transformaba en un jet y un robot gigante, mientras que Optimus Prime se transforma en un camión y un robot gigante de igual manera. Sin embargo, muchos fans en el mundo atribuyeron el parecido de Raidin con Massinger Z, en vez de Optimus Prime, pero solo en su modo de robot, ya que este no se transformaba. Sobre todo por su diseño de piernas y brazos largos, y sobre todo el color plateado y tono oscuro de sus extremidades. La serie de Massinger Z se estrenó el 3 de diciembre de 1972. Oficialmente, el diseño de Optimus Prime fue creado por el diseñador industrial, Floro Deary, quien trabajó en la serie original de dibujos animados de Transformers G1. Deary se inspiró en el diseño de Raidin y lo adaptó para crear el diseño icónico de Optimus Prime de la generación 1 que conocemos hasta hoy en día. A pesar de que el diseño original de Optimus Prime se basó en un personaje de anime japonés, el personaje ha evolucionado a lo largo de los años y ha adquirido su propia identidad única. Optimus Prime se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la cultura pop y su diseño icónico es reconocido en todo el mundo. Este personaje fue conocido como Yusha Raidin, en japonés, Raidin, en España y en Estados Unidos como Brave Raidin o Valiente Raidin, como Heroic Raidin o El Heroico Raidin. Esta es una serie anime sobre super robots de 50 capítulos de 30 minutos cada uno, que se estrenó en la televisión japonesa TV Acai entre 1975 y 1976. La historia de la serie cuenta que, después de 12 milenios de sueño, el imperio del demonio despierta para conseguir el control de la tierra. Raidin, protector del antiguo continente perdido de Mu, es un robot gigante que despierta de dentro de su pirámide de oro al detectar la presencia malvada del imperio del mal, y se encargará de proteger a Mu y la tierra. Para ello, Raidin solicitará la ayuda de Akira y Vicky, quien es descendiente de la población antigua de Mu. Mari Sucurano es una joven hija de un importante científico que también ayudará a Akira. ¿Cómo podríamos ayudarle? ¿Con qué no me atrevo a ir, eh? Ahora veréis. ¡Se te ve todo! Floral Leary, nacido el 18 de junio de 1958, es un ilustrador filipino mejor conocido por su trabajo como supervisor de diseño de la serie de televisión de Transformers de la década de 1980, y fue el creador visual de The Transformers The Movie. Modificó los modelos de personajes de 1984 diseñados originalmente por Sohei Kohara, y creó los modelos de 1985, todos los cuales se convirtieron en las pautas visuales tanto para el cómic, como para las apariencias de dibujos animados de esos personajes. También se le encargó diseñar todos los personajes presentados en la película, como son Finalmente diseñó decorados que incluyen a Unicron, tanto en el interior como en el exterior, Autobot City, o la ciudad Autobot, las lunas de Cybertron, Hall of Heroes, el planeta Junkion, Quintessa, y muchos más. Sin duda alguna, los personajes de Transformers han sido influenciados desde antes que la franquicia le perteneciera a Hasbro. Es fascinante conocer las inspiraciones detrás de personajes icónicos como Optimus Prime. La influencia de la serie japonesa Raiden en el diseño de Optimus Prime muestra cómo los artistas pueden tomar inspiración de diferentes fuentes para crear algo nuevo y emocionante, como lo es el gran líder que todos los fanáticos de Transformers quieren ser, Optimus Prime. Yo soy la Matrix del liderazgo. Si te gustó el video, déjame un like, comparte el video, comenta aquí debajo en el Energon Top y suscríbete si aún no lo has hecho para seguir mis ideas y pensamientos. Hasta la próxima, Fanformers.